Félix Hernández, también conocido como El Rey, es uno de los lanzadores más dominantes de su generación. Durante su tiempo en las grandes ligas, especialmente con los Seattle Mariners, se ganó un lugar en la historia del béisbol con actuaciones que deslumbraron al mundo. Hoy, exploraremos qué tan bueno fue realmente Félix Hernández en la MLB y que lo hizo tan especial. Nacido el 8 de abril de 1986 en Valencia, Venezuela, Félix Hernández comenzó su carrera profesional en 2005 con los Seattle Mariners. Desde sus primeros juegos, mostró un dominio excepcional en el montículo, ganándose el apodo de El Rey. A los 19 años, ya era visto como una futura estrella del béisbol. A lo largo de su carrera, Félix Hernández acumuló logros impresionantes, incluyendo. Seis veces al Juego de Estrellas, ganador del premio Zion en 2010, líder en efectividad de la Liga Americana en dos ocasiones. Hernández terminó su carrera con un récord de 169 victorias, una efectividad de 3.42 y más de 2.500 ponches. Uno de los momentos más memorables en la carrera de Félix Hernández fue su juego perfecto el 15 de agosto de 2012 contra los Tampa Bay Rays, convirtiéndose en el primer lanzador en la historia de los Mariners en lograr esta hazaña. Además, su habilidad para dominar juegos completos y mantener a los oponentes fuera de balance lo convirtió en uno de los lanzadores más temidos de la liga. Lo que hacía a Félix Hernández especial no era sólo su capacidad para lanzar con poder, sino también su precisión y conocimiento del juego. Su zinc que devastador, combinado con una curva y cambio de velocidad mortales, lo hacían casi imbatible en su mejor momento. Hernández tenía una capacidad única para leer a los bateadores y adaptarse en el montículo, lo que le permitió mantener un alto nivel de rendimiento durante más de una década. Félix Hernández no sólo fue un gigante en el montículo, sino también un ícono en la comunidad de Seattle y en su natal Venezuela. Conocido por su humildad y su conexión con los fanáticos, el rey se convirtió en una figura querida tanto dentro como fuera del campo. Su impacto en la comunidad, especialmente a través de su participación en iniciativas caritativas, solidificó su legado más allá del béisbol. Félix Hernández se retiró en 2021, pero su legado como uno de los mejores lanzadores de su generación está asegurado. Aunque su carrera terminó sin un anillo de serie mundial, su impacto en el juego y su lugar en la historia de los Mereners es indiscutible. Su número 34 es sinónimo de grandeza y su nombre siempre será recordado con respeto y admiración. Félix Hernández fue más que un gran lanzador, fue un verdadero rey en el montículo. Su dominio, consistencia y liderazgo lo convierten en una figura única en la historia del béisbol. A pesar de los desafíos que enfrentó en su carrera, su legado como uno de los mejores lanzadores de la MLB perdurará por generaciones. Para todos los jóvenes que sueñan con ser lanzadores en la MLB, la historia de Félix Hernández es una inspiración. No fue fácil llegar a la cima, pero con dedicación, pasión y trabajo duro, el rey, demostró que los sueños se pueden hacer realidad. Si te esfuerzas, crees en ti mismo y nunca te rindes, tú también puedes alcanzar tus metas. Como dijo una vez Félix, el éxito es para los que se esfuerzan todos los días, sin importar las adversidades. Gracias por ver este vídeo sobre la increíble carrera de Félix Hernández. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos sobre las leyendas de la MLB. Déjanos en los comentarios cuál es tu momento favorito del rey, y qué otros jugadores te gustaría que cubramos. Nos vemos en el próximo vídeo.